Estamos en Cali La sucursal del cielo Es que acabamos de llegar y estoy insistiendo esos pitos que se mueven Ustedes saben que en el video anterior nosotros les dijimos En los comentarios para donde vamos Pero ya hemos hecho muchos spoilers Lo decimos en el viaje de República Dominicana Si no viste los videos tienes que pasarte por allá Y como viste en el trailer nosotros vamos a estarles mostrando Porque nosotros somos viajeros de varios días E intentamos aprovechar el tiempo al máximo Pero este viaje tiene algo en particular Jessica Que tiene en particular Juan Y es que de por si que nosotros Bueno cuál es el origen de este viaje Nosotros hacemos viajes a veces que son bastante random Pero siento que este es uno de los más random que nosotros hemos hecho Lo que pasa es que ustedes saben que las aerolíneas tienen bastantes promociones Entonces tú te vas a la página de cualquiera aerolínea Te vas a la paginita de las promociones Y ahí buscas y salen muchas veces tiquetes económicos Pero en Barranquilla normalmente no están saliendo tantos tiquetes económicos Sale desde Bogotá, hemos visto Cartagena, incluso Santa Marta Pero los Barranquilleros poquito a poquito a poquito Entonces aproveché una Que salió y compré tus tiquetes O sea nosotros estamos como los videos de los hombres que dicen Este amor, este no vamos a coger más viajes De repente amor tengo un viaje Y yo como que ay Dios mío Y ahora qué hacemos Bueno pero estamos aquí Dándola por delante Y vamos a aprovechar de darle información importante Exactamente Lo que pasa es que Cali es un destino que nosotros queríamos conocer también Y así que aprovechó la oportunidad y lo hizo y estamos aquí Y vamos a mostrar absolutamente todo lo que Nuestras experiencias Recuerde que nosotros somos viajeros muy genuinos Que le mostramos realmente lo que estamos viviendo Muchas veces nosotros le mostramos la experiencia Que nosotros nos llevamos a conocer la cultura de las demás ciudades Y del contacto que tenemos con las personas Sí, esa es la gracia de llegar O sea uno no viaja porque conozca el lugar Sí, muchas veces las personas les encanta un lugar Y lo investigan, lo investigan, lo investigan, lo investigan Pero la mayor razón por la que uno viaja a un lugar Es porque le gusta y quiere conocer la cultura como tal Hay mucha información en internet Bueno y creo que lo estamos alargando con esto Y la idea es mostrarles nuestras primeras experiencias En nuestro primer día en Cali En nuestro primer día en Cali Y suena o sonará cliché Pero nos han sorprendido demasiado La verdad es que sí O sea yo estoy súper sorprendido La comida Porque de todo lo que nos han dicho Ha superado Las expectativas Muchísimo pero demasiado las expectativas Increíble Se comen rico Nosotros hemos comido rico en muchos lugares Creo que vaya Bueno Que En Cali se come bueno Sí Lo pueden ver desde las primeras comidas Que nosotros hemos tenido Acá Estuvimos donde? Recuérdame Bueno nosotros llegamos a mediodía En este viaje quisimos darle más prioridad Como que a comer a las horas que son Y fuimos así inmediatamente que aterrizamos Rentamos el carro Y inmediatamente Mételo el freno de mano a eso No hemos dicho El cuanto salió el El carro El tenemos que decirlo todo Ellos tienen que saber absolutamente todo Ah bueno Porque eso es parte de lo que nosotros hacemos Pues Contar Desde el principio al fin Los conceptos Hola gente de los Estados Unidos Gracias por ver nuestros videos Díselo en inglés por favor Te amo Si puedes Ok Hoy vamos a Tentar Keep Tentar Tentar Diciste Our experience En Cali Entonces The first one It's We rent A car ¿Cuánto Pago Pago No sé I I How much How much Okay How much Was paying The In the Airplane The tickets Si Okay Que a memoria español Nosotros intentamos decirle a los extranjeros como bueno entonces el carro nos salió en 296 mil pesos por día pero recuerden que nosotros siempre tomamos el seguro full porque sea lo que sea sabemos que los accidentes pueden pasar pues es un carro rentado no queremos como bolsitos de cabeza y es mejor tener la cobertura nosotros nos gusta tener la cobertura full entonces el total de los días fueron aproximadamente 2 millones 200 porque nos tocó pagar un conductor adicional porque el guillermo dejó la tarjeta de crédito eso hace parte de los contras que dijimos en el vídeo o les vamos a decir en el vídeo sobre la empresa con la que rentamos los carros aquí para actualizar la información tuviste 296 mil pesos diarios diarios el carro y serían 73.24 dólares al día de hoy existe la forma de pagar menos y es quitándole la cantidad de seguros pero nosotros pagamos el seguro full y lo que más se pueda para que estar tranquilos en caso de cualquier eventualidad estar tranquilos la verdad y porque alquilamos carros muchos dirán ay pero pueden coger un bus pueden coger esto nosotros intentamos estar seguros nosotros manejamos equipos tecnología que pues nos ha costado mucho esfuerzo ustedes ven que nosotros hacemos los vídeos y tienen buenas tomas que el drone que la 360 y eso pero nosotros señores nosotros somos personas normales no somos ricos no somos millonarios jessica trabaja yo también y mientras yo viajo trabajo y bueno es otra historia y otro vídeo que podamos hacer entonces siguiendo con lo que estamos contando cuando nosotros llegamos al aeropuerto de que de aquí vamos a dejarlo en el mapa para bonillar al control 6 está a unos 26 más o menos kilómetros hacia acá localiza que es la empresa con la que nosotros rentamos está ahí mismo la oficina ellos se encargan de llevarte desde el aeropuerto hasta donde te entregan el carro ahí vamos a ir a estar mostrando las imágenes tienen unos bucecitos que te llevan si estás en el aeropuerto ya estás en el aeropuerto y estás haciendo el contrato con ellos ahí ellos te llevan a recoger el carro y cuando dejas el carro ese mismo bucecito que está cerca al aeropuerto porque es el que está cerca al aeropuerto no las que están en cali te llevan de regreso al aeropuerto y no te cobran un cargo extra la verdad exactamente bueno en nuestro primer día después de ir a comentar ahí si retomemos por donde ya por este volante un pedazo que aparecieron ahí en el restaurante muchos amigos nosotros nos recomendaron sitios nosotros tenemos amigos que han venido otros que vienen acá cerca y nos dijeron pueden ir a este lugar no les has terminado de decir porque nos tocó pagar un conductor extra si lo que pasa es que cuando tú rentas un carro con estas empresas la tarjeta de crédito de la persona tiene que estar en nombre del conductor si no te cobran un conductor adicional que yo no manejo carro yo manejo moto entonces se tuvo que hacer el contrato a mi nombre y se tuvo que pagar el conductor adicional para que lo Guillermo pudiera manejar algo que nos parece absurdo porque ella está rentando el carro yo entiendo o sea de pronto puedo pudieran ponerme a firmar un contrato de responsabilidad y listo pero tuvimos que pagar extra para que yo pudiera conducir el carro que Jessica rentó ojo a eso es algo que para nada nos agradó y lo vamos a cambiar no mentes apenas nos encontremos otra empresa que sea más flexible obviamente vamos a probar con ellos y como les guste nos cambiamos por ahora estamos utilizando localizarnos ahí y también sería bueno no dejar la tarjeta de crédito en casa bueno el asunto con la tarjeta de crédito es que yo no estoy saliendo ya con la tarjeta de crédito porque yo todo lo pago lo hago desde el teléfono por mucha más seguridad entonces la tarjeta de crédito está metida con el caja fuerte con el caja fuerte igual yo pago con el teléfono y estoy pagando el teléfono fue un error que pensé que ya era no pues puedes pagar con el teléfono pasando la página para no alargarnos con ello hay otra información que tengamos que dar acerca de localizarnos no ya prácticamente eso fue todo creo que es lo normal de carros 296 mil pesos diarios pero me refiero al tema de las términos y condiciones tienen que entrar el carro limpio nos cobraron como 20 mil pesos extra la lavada para la lavada nos parece económico sí porque yo he pagado lavadas mucho más costosas que ellas volviendo otra vez al tema al tema ya rentamos el carro ya rentamos el carro y llegamos a mediodía entonces nos fuimos directamente a comer a un lugar que nos han recomendado muchísimo y es la galería a la meda nos fuimos para allá al principio pensé que me había equivocado porque yo tengo la mala costumbre de coger lugares raros y peligrosos para comer y después estoy en volatán no me ha pasado que Jessica veo un lugar en Instagram y dice amor vamos ahí no sé qué y yo pues normalmente reviso pero a veces no reviso y esta vez no revise como les digo ha sido un viaje bastante random pero estamos con toda la energía para conocerlo y me gusta esta forma de viaje porque Jessica bueno ustedes si ya me conocen soy una persona que me gusta tener todo bajo control hacer los cálculos y el día tal tal cosa el día tal tal cosa mira hoy al día de hoy no sabemos qué vamos a hacer eso es algo que hasta que lo visto me tiembla así pero estoy en el viaje de Jessica bienvenidos al mundo de Jessica entonces ella me dijo vamos a tal lugar yo como dice a ver calle extraña bueno para mí cualquier cosa puede ser extraña yo en la ciudad claro es que no conocemos lo que puede ser común pero una persona que viva aquí no es común para nosotros yo como centro y dije esto será el lugar porque Jessica yo le conozco cierto y le vamos a estar mostrando ahí la verdad no fue muy bien porque aparte de que estamos como que tanteando el terreno otra cosa quiero hacer un paréntesis aquí yo no voy a desacreditar una ciudad hasta que no la experimente exactamente exactamente y fue creo que fue con lo que debemos comenzar y es que no voy a desacreditar una ciudad un entorno porque así nos pasó con República Dominicana muchas personas hablan bien pero muchas personas que hablan demasiado mal desde afuera dicen que es súper peligroso que la gente no es cordial que Cali es peligroso nosotros vamos a vivir la experiencia entonces llega al lugar sin de pronto pensar en que esas cosas con toda la calma el caso porque no me ha pasado nada y que nosotros amamos conocer la cultura de las ciudades y cada uno de los lugares que le dejamos nosotros apenas empezamos como tal a mostrarles a ellos a nuestros amigos porque nosotros tenemos más de 7 años ya viajando y conocemos bastantes ciudades 7 años juntos y tú 50 mil años un montón de años que tengo de vida haciendo esto pero lo contaba verbalmente a mis amigos me dijeron hey deberían de hacer vídeos y llevo a la persona correcta con la que estoy haciendo los vídeos y me está yendo muy bien nosotros teníamos que encontrar si siempre decimos esto y no y este proyecto nos hemos desviado un poquito la conversación le hemos hablado prácticamente de todo este proyecto como tal nace por nuestros amigos o sea esto es por ellos por ustedes y ahora para ellas y para todas esas personas maravillosas que hoy nos ven que nos apoyan porque realmente cada vez que nosotros llegamos de viajar a ellos les encanta escuchar nuestras historias ellos son felices con nosotros exacto sentarnos nos vamos a comer a comer un helado y ahí hablamos de todas las cosas que nos pasan y realmente ya nos dimos cuenta de que las estábamos repitiendo mucho entonces era como que hay la historia de tal día la historia de tal día llegó el momento que decimos no vamos a hacer los vídeos para así cuando ellos quieran ver las historias y quieran ver las experiencias los lugares los costos simplemente vean los vídeos si obviamente seguimos contando las historias claro porque en las reuniones de amigos cuando nos encontramos ahora es mucho mejor porque ya ellos vienen con información claro porque ya ven los vídeos y hablaron con tal persona hicieron esto y lo otro entonces bueno fue un paréntesis acá de que y nos desviamos un poco de la seguridad de Cali pero eso teníamos que decirlo en algún momento y lo vamos a hacer repitiendo las veces que sea necesario el motivo por el cual hacemos esto y es porque nos gusta ir a la gente y le vamos a dar la información genuina real nuestra experiencia es experiencia real nosotros no lo sabemos todo nosotros venimos a aprender en los lugares prácticamente por ejemplo yo fui a un lugar la galería la galería La Medida que nos la recomendaron muchísimo que fue donde almorzamos hoy después de rentar el carro fuimos allá y fuimos una señora súper amable divina súper cordial fue la que nos llevó literal al lugar así que nosotros llegamos medio perdido y vimos que la gente estaba viniendo yuca papa había restaurantes había cosas exacto carnicería y yo le dije ven acá estoy como llegamos al centro estoy como el centro y literal es un centro pero dentro ese que no se dejen engañar exacto porque jessica le preguntó como con pena a la muchacha y la muchacha y yo creí que iba a decir no hace así hace así la muchacha y yo te llevo y caminó con nosotros que amabilidad muchísimas gracias exacto fue una de las primeras impresiones de acercamiento con las personas caleñas exacto me recordó un poco a medellín que también son muy cordiales son cordiales amables y el costeño de verdad de barranquilla que también es muy conversoso bueno el costeño te ayuda pero ese man te comienza a hablar de todo en el camino entonces llegamos a comer y pueden ver en nuestras caras de extremadamente delicioso el sazón caleño es riquísimo y llegamos allá diferente a lo que hemos probado con cero expectativas porque pensamos también que estamos en lugares equivocados y llegamos y comimos vea cada plato de comida fueron 25 mil pesos y yo estoy 100% segura que con un almuerzo hubiéramos comido los dos si yo quedé super lleno yo comí en la tarde y salí fue para conocer el siguiente lugar porque como le digo bienvenidos al viaje de Jessica nosotros nos sentamos a las 12 de la noche del día del mismo día de viaje ayer cuando íbamos a coger el avión el mismo día comenzamos a recopilar la información y dijimos bueno los primeros días vamos a quitar esto y esto y esto y esto y así hemos hecho que vimos que estamos para youtube algo sobre eso porque yo me quedé con ganas de saber del lugar exactamente era lo que te iba a comentar realmente no nos recomendaron la galería Alameda pero no sabíamos por qué y yo realmente a mí me gusta investigar y yo todos mis celulercitos nos gusta, nos gusta, nos gusta, bueno lo mismo que a mí porque a mí me da flojera entonces me metí aquí y la galería como tal o sea sus orígenes fueron en los años 50 de la galería como tal era como una plaza de mercado mi abuelo, mi abuelo es caleño pero no tengo mucha información sobre eso y tiene familia aquí pero tampoco sabe dónde vive si alguien me conoce por favor si alguien conoce a este pobre niño por favor los niños buscan chocas yo soy apellido Rodríguez, comenta ahí los Rodríguez de Cali por favor para ver si lo adotan no, es en serio quisiera conocer a mi familia de Cali y se me va a dar pa' si, porque Luis fue muy cercano a su abuelito que hoy no lo acompaña era una persona que lo amó muchísimo y que fue muy querida por toda su familia entonces, mancate, mancate Guillermo, el señor Guillermo Rodríguez bueno, entonces como tal la galería, o sea sus orígenes fueron en los años 50 los primeros comerciantes como tal fueron los que crearon y crearon una plaza de mercado por eso es que cuando nosotros fuimos vimos exacto que estaban vendiendo habían cosas naturales, había maticas, había carnicería y el restaurante que fuimos no es el único, había también hay varios si, hay varios restaurantes dentro de la misma plaza y como tal el auge de ella fue en los años 94 yo era una bebé, tenía dos añitos cuando realmente empezó a reconocerse como sitio turístico o sea, tiene años y es importante y les decimos algo, tiene sazón caleño así que 100% comprobado y luego de que como tal comimos nos dirigimos aquí al Airbnb si, llegamos al lugar de alojamiento este viaje es un poco más suave por decirlo así el de República Dominicana fue como un reto, yo lo veía como un reto queríamos conocer la mayor cantidad de lugares en el mejor tiempo posible y eso es que era nuestro primer viaje internacional o sea, tenía para nosotros tanto como reto era que teníamos que aprovechar todo el tiempo posible aparte de que yo comencé a investigar y me enamoré de la historia y de todo o sea, yo tengo una historia de resiliencia y una cantidad de cosas o sea, y cuando yo llego allá de los lugares, de la naturaleza lo que pasa es que cuando yo llego allá veo la calidad de personas sé que muchos se quejan de su país inclusive en el mismo o sea, cada persona está en su país dice, no, que el gobierno, que no sé qué y tal, si entiendo que los políticos Dios mío ni para mencionarlo pero, República Dominicana es un país muy hermoso es hermoso yo me enamoré y no solo en la parte visual sino que hay mucha gente que nos acogió entonces la calidad de las personas hablando de eso los videos de ellos fueron mucho más rápidos y vamos a volver acá estamos en Colombia y sabemos que en cualquier momento podemos regresar y quisimos darle prioridad a nuestra salud a nuestro descanso a nuestro descanso pero no va a impedir que nosotros que seamos productivos y que le mostramos todo esto que estamos haciendo exacto y que sigamos aprovechando el tiempo aprovechamos el tiempo de decirles lo que sigue exacto entonces cuando llegamos al Airbnb obviamente le grabamos el house tour que también se lo vamos a mostrar y si quieren también les podemos dejar el link de este lugar para que ellos tengan toda la información o si quieren escribirnos y nos escriben y dicen en las redes sociales exacto queremos el link del Airbnb nosotros se lo mandamos no se preocupen ahí está si esto no es publicidad pagada esto es simplemente la experiencia ojalá y nos pagaran gastaran menos entonces nos quedamos aquí grabamos el house tour y ayer no dormimos casi así que nos quedamos ahora mismo tenemos sueño pero no queremos que termine el día sin hacer esta información y hacer el video exacto entonces dormimos un ratito como para recuperar energías y nos levantamos nuevamente para dirigirnos al barrio San Antonio mañana hoy estuvimos allá acabamos de llegar ay que yo creí que estabas contando que íbamos a dormir hoy para mañana no 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 que llegamos después de almorzar y llegamos aquí descansamos un ratito dijimos vamos a dormir media hora dormimos media hora después de dormir media hora más y después dijimos no tenemos que irnos porque si no se nos hace tarde exacto y les cuento de que a mí la parte artística como tal me encanta me enamora mira Jessica seca un caldero y lo baila hace parte de mí como tal o sea realmente a mí me gusta llegar al barrio San Antonio sin expectativas si es que todo ha sido asombró y si ven aquí vayan a ver y hemos ido como que bueno vamos a ir y cuando encontramos la catedral primero el barrio San Antonio es reconocido por la parte colonial exactamente su arquitectura llegamos y vimos la catedral de San Antonio que estaba hermosa lleno de gente y esto tiene mucha gente y muchísima gente muchísima gente y las expresiones culturales como les decía al principio a mí me encantan como tal me quedé en la parte de los cuentachistes que hay una parte como una tarimita donde están los cuentachistes y había un muchacho cantando enseñando de salsa su manera de conectar con las personas nos dimos cuenta de que disculpa que te interrumpa que en ese lugar si está como la esencia de lo que es la cultura caleña la cultura caleña o sea tú tienes contacto con eso aquí también te vamos a dejar los videos para mostrártelo obviamente de hecho bueno no grabamos las redes sociales de él de él pero estamos averiguándolas porque si las tenemos también se las ponemos aquí porque es que si le compartimos también las redes sociales y ustedes también lo siguen a él también lo van a apoyar y es que es espectacular o sea yo estaba enamorada estaba feliz me estaba riendo si quieres aprender salsa yo es que es gratis gratis totalmente gratis ya ya aprendí ya aprendí gratis pero puedes dejar tu aporte champú si yo decía que me lo grabas es todo lo que quieras aprender me los pasos prohibidos pero bueno de pronto de aquí a unos días yo tengo dos pies izquierdos vamos a ver si este viaje aquí salgo moviendo alguno si vamos a ver yo le dije que ya tiene que romper los miedos la pena y que de aquí tiene que salir no lo tengo miedo bailando lo que tengo es descoordinación para bailar porque yo toco batería acuérdate pero no tienes tú tienes ritmo tienes más ritmo que yo si de pronto es que no he intentado exacto vamos a ver cómo nos va y también se lo vamos a mostrar ya me comprometieron ya me estás dando si entonces bueno ahí en el barrio San Antonio también tienes muy buena gastronomía nos dimos cuenta de que alrededor como tal de la colina hay bastantes restaurantes y la comida caleña ya me estoy dando cuenta que por donde te metas está buena está buena porque pidimos también ahí una picadita súper deliciosa realmente también nos dimos cuenta ya que con una solo plato pedimos pizza y pedimos una picada y que para probar y que amas para probar pero literal nos trajimos prácticamente la picada completamente porque era demasiada comida y estábamos llenos o sea si la picada costó 43 mil pesos colombianos o pueden comer 2 personas o pueden comer 2 personas colombianos bueno sigue contándome y la pizza como tal nos costó 25 mil pesos colombianos y estaba absolutamente delicioso o sea las expresiones y sensaciones que nosotros les como tal les decimos en los videos son totalmente sinceras aunque yo les hago un spoiler a mí me encanta la comida o sea yo amo comer y toda la comida me parece delicioso bueno yo soy un poco más selectivo y la verdad es que no estoy diciendo que no confíen en su opinión porque realmente que Jessica me ha dicho o sea esto está malo como Jessica ayer le gusta feo porque realmente porque ella es caballo de buena boca porque se pueden comer yo si soy más selectivo porque yo analizo parezco como se llama eso los males de masterchef esto está hecho así o está muy grasoso no se que tal está bueno puedo comer pero hasta ahora si es que la verdad no le he hecho que no a nada mira 43 mil pesos colombianos son 11 dólares casi 11 dólares y pueden comer 2 personas y la pizza costó casi la mitad de eso como 6 dólares porque es que con la pizza también hubiésemos comido sino con otro por los bolos y que por probar y ahí no traemos la comida no traemos la comida bueno tienes algo que decir de historia de allá averiguaste algo no sé porque yo no sé nada no 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 he averiguado nada de eso como tal bueno si ustedes conocen la historia si de el barrio de san antonio de su iglesia pues como les decimos nosotros no lo sabemos todo nosotros llegamos a aprender realmente los lugares a contarles nuestras experiencias los gastos que tenemos los lugares que escogemos como los escogemos pero también aprendemos de ustedes si ustedes nos quieren decir algún dato importante nos lo dejan aquí en los comentarios que nosotros vamos a aprender de ustedes también claro exacto eh que hay información había unas cosas que nos habían preguntado en los comentarios la vez pasada como que en que nos basábamos nosotros como tal para coger los lugares donde nos quedábamos si claro entonces como que que es el proceso que nosotros tenemos que proceso nosotros tuvimos para elegir estar bien bien bueno lo que tendremos que hacer es sacar un video para eso exactamente ahora pues un el principal que se viene a la cabeza es que sea una zona segura yo siempre digo donde es lugar más seguro y con el lugar más inseguro entonces busco como que que esté en esa en ese espectro de seguridad y también usamos por ejemplo yo tengo un amigo aquí en cali y si tenemos amigos en Argentina hemos hecho amigos en Chile en Chile exactamente entonces nosotros como tal en España en Estados Unidos entonces esa personita como tal que tenemos en el lugar que queremos visitar a ellos le preguntamos que saben más y también nos ayuda a elegir un lugar seguro como tal para quedarnos ok ok bueno creo que esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales sigan a Jess y a Luis también tenemos una página que estamos ahí para los que les gusta leer este libro exacto muchísimas gracias por llegar aquí recuerden que este solamente fue el primer día voy a llevar a Luis hoy al zoológico para que lo conozca para conocer a mi familia de Cali pues sí pues sí